con los bailarines y hoy en día los voy a decir, che, es muy parecido o parecida a vos decime que no es tu hijo, y es mi hija y es mi hijo, decía Rocío Cerdán también parte de lo que es la conducción desde Valera, he visto bailar en tantos Valera también, Martín Fierro, tantas historias, tantos viajes cuánta gente que ha hecho patria bailando, y siempre lo digo así porque la danza es uno de los rubros más suscríos por ahí de lo que es el arte, ¿no? cuántas veces vendiendo pastelitos, empanadas, vendiendo pollo para juntar para los trajes, para los viajes, entonces yo siempre digo que hay que levantar bien en alto el aplauso para los bailarines y para la danza, porque es realmente el esfuerzo de la familia bueno, hoy también, bueno, ahí está la gente de Valera, Tupaprón veo por ahí también, de Paseo La Terminal veo varios abuelos también que vienen de distintos valets que están presentes hoy así que gracias por acompañarnos esta noche mientras están preparando los chicos el sonido queremos reiterarles que vamos a tener las peñas del Festival Nacional de la Música del Litoral vamos a tener peñas durante el día viernes, sábado y domingo las peñas que vamos a poder recorrer, además de estar en el escenario mayor que acercamos al anfiteatro querés conocer a otros artistas que por ahí no van a estar en el escenario mayor pero sí van a estar en las peñas como por ejemplo, vamos a tener la peña oficial que va a ser la esplanada del anfiteatro la peña misionera de Guaralí, la peña de los Luñes que va a ser en la peña de Tacuba y la peña de los Soñadores así que ahí vamos a tener también una catoriada de artistas misioneros y de la provincia de Misiones y de todo lo que hace la región que van a estar acompañando también este Festival Nacional de la Música del Litoral a través de sus peñas estas cinco noches, de las cuales por ahí si vos tenés tu vestimenta bien ahí preparadita de bombacha, pargata o de alguna poñera de paisana podés entrar de manera gratuita en todas las noches así que aquellos que ingresen vestidos de paisano o paisano van a entrar de manera gratuita al Festival Nacional de la Música del Litoral y básicamente que lindo además podés ir al Festival Nacional del Litoral y no pagar el tráceo vemos por ahí a la familia los chicos ya están listos estamos ahí, casi casi los chicos que desde hoy están preparando su sonido la verdad que Oscarcito González y todo el equipo de Luis Sonido siempre hoy bueno con el miedo del viento que volaba parlante para acá, para allá y dijimos no, vamos a salir vamos a hacer este festival porque realmente el litoral matuario donde recorrimos ya fuimos a Villauquí, a Vida Cabello, a Mini Sinti a cuatro llevando artistas que van a estar en el escenario mayor mostrando lo que va a ser estos 50 años el Festival Nacional de la Música del Litoral mientras tanto mientras los chicos están preparando el sonido tenemos a nuestros periantes también aquí en el cuarto tramo de la Costalena está la gente gastronómica que hay de todo ahí para comer así que bueno, se pueden acercar a llevarse algún pan casero pastelito, sanguchito algo de lo que tienen los chicos también de nuestra feria aquí vemos el estándar gastronómico también así que para aprovechar con el mate con el teneré esta tarde que parecía que se venía el cielo encima y ya estamos ahí nada más falta poquito mientras vamos ajustando el sonido de los chicos de Gran Sabia otros de los grandes artistas también jóvenes con este nuevo derrotero con la energía las ganas de ganas de ganas de nuestra música vamos a también a recordarles saludos acá del cuarto tramo abrazo para todos de la tradición de Arriba de la Música del Litoral las pueden adquirir también en la Municipalidad de Posadas en la Dirección de Cultura en el Paso Cultural la Terminal las pueden adquirir también en la Casa del Centenario o en la Municipalidad de Posadas la gente también que va a venir en un rato nada más con la danza de la Colomeika la gente de la Colomeia de los valientes ucranianos invita también a su festival que van a realizar el día sábado 23 de noviembre a hacer su fiesta a las 21 horas con servicio de cantina en su función cultural ucraniana esto va a ser el perito bueno 5.271 ahora sí ya está todo listo lo presentamos a ellos es el grupo La Sabia Folclore que nace a principios del año 2016 en la ciudad de Posadas provincia de Misiones es un grupo de amigos que sentían la misma pasión por la música en sus primeros pasos han podido estar en distintos escenarios sobre varios puntos de nuestra provincia de Misiones y también en provincias del país hoy se presentan y van a hacer un recorrido por nuestro folclore argentino van a estar también en la peña del Festival Nacional de la Música del Litoral se presentan esta noche y aplauso para recibir a La Sabia Folclore de la Música del Litoral de la Música del Litoral de la Música del Litoral donde te besé y extasiada en mis labios tú me repetías no te olvidaré tardes tardesitas de sol y el testigo de amor en el puente Pexoa querida del alma no existe un dolor ¿cómo estará en la encenada del viejo Ceibal los casmimeros y orquídeas en flor donde cantó dulcemente del sorzal quiero volver a contemplarme en tus ojos y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarangal guarde el aplauso a los bailarines ¡Mermifierra! 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 Al despertar, se entreabrió la ventanita, tu gancho murió a la sombra del rapacho, me escondí. Ya no para mi corazón, ya desbordado, mi empecé, mi serenata, para ti. Escucha, mi serenata, que solo es para mí. Ya no sé si nada, solo te quiero, cuñata, y... Solo te quiero, te quiero, cuñata, y... Solo te quiero, te quiero, cuñata, y... Me voy pa'l pueblo con la pilcha de minera, camisa blanca, bomba chanera, el alpargata, faja roja y corralera, y haciendo juegos con mi cinto de jacaré. Nadie me espera, mi guainita enamorada, bollera verde, blusa floreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara, mi tabarcea o rasguido doble, llámame. El soltero, mi soltero, con el barbico hasta el dueño, el ocusto al nudo, quien me aguanta en la bailanta, cuando embalado pega un fuerte sapo, 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 Muy pero muy buenas noches, ¿cómo le va gente linda? ¿Cómo la están pasando? Nosotros felices de poder estar junto a ustedes. Fuerte el aplauso, humildemente, Gonzalito y equipo, sonido espectacular como siempre. Grande Gonza, el hombre con toda la muchachada desde las 2 de la tarde acá poniendo el alma, el sol y el calor, y bueno, este viento que nos quiso asustar un poco, pero en fin, fue divino para que podamos disfrutar un poquito esta noche. Como dijo la SU, la Sabia, con sus años ya aquí haciendo un poco de folclore nacional, seguimos, seguimos en la esferofía imaginaria, si hay bailarines de Mejorarte, del Paseo de la Terminal están invitados a bailar, y ya, ¿sí? Y todos aquellos que tengan ganas de bailar, nos vamos para el norte, Chacarera, vamos. Lunita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos, Lunita, alúmbrame que sueño con el... ¡Oh! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Benita los vi, ardió en mi pecho, la llama de un amor que estaba durmiendo, lo despertó el fulgor con los ojos negros. ¡Zapateo! ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Siglos nos hizo andar distintos caminos, porque tiene que ser tan cruel el destino, y cuando solestes con mi recuerdo, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero, y esperándote estar en mi casos abiertos. ¡Zapateo! Son tus ojos, mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver, no hablamos de lento, en el tristezco y hoy es triste mi cantor. Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos, corazón, cerrar las heridas, que nos dejo a los costos en cielo mía. Y para unirnos más, un tierno niño, moreno como vos, de viernes y tristos, es fruto del amor y tanto cariño. Y cuando sola esté con mi recuerdo, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Fuerte el aplauso a estos bailarines. Españolito en mano. Españolito en mano y esta la cantamos entre todos, todos los amantes del folclore, lo que alguna vez han escuchado folclore desde hace muchísimos años, seguramente en la escuela han cantado estas melodías. Y esta Zambita, el Chango Rodríguez. De nuevo estoy de buraquita seca, recuerdos de jugones, te invito a la matear. Y traigo mil canciones, como vieñita seca, recuerdos de jugones, te invito a la matear. Y vivíse tu rancho, a orillas del camino, en donde los castillos tejieron alta. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, que no misericordia, la cresta del sauzal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, que no misericordia, mata la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz de tu nombre, en mi oscuridad. Acércate a la reta, acércate a la reta, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reta, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Yo no canto por vos, te cantarás a la reta, te cantarás a la reta, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te cantarás a la reta, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sambica, canta, no la esperes más. Tienes que pensar, que si no volvió, es porque ya volvió. Perfuma, esa flor, ese manchito, ese manchito. Fuertes aplausos para la Sabia esta noche. Peña de bailarines, Peña de cantores, y cómo no bailar con ellos esta noche. Les pedimos una más, fuertes aplausos para la Sabia. Bien. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Acordeón, el señor Joaquín Saqueira. Fuerte el aplauso. Gran cantor, amigo querido, el gran Lisandro Benítez. Guitarra y voz, por favor. El Facu, el Facu Zapata. Aquí, guitarra y voz también. Manager, a cargo de todo, el señor Gustavo Ramírez. Bosbo, accesorio, camanita, logística, dirección y coordinación, Nicolás Bon, atrás de los parlantes. Y bueno, nos vamos bailando. Gracias, gente. Están más que invitados, como dijo Sue, ah,